La inmensa muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Conservas de tu tierra España el garbo y chalero que tiene tu andar Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma La mora que hay en tu boquita quisiera Carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los luceros ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado, que tus caminas me camelas Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón Ay, si te comparan con los luceros ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado, que tus caminas me camelas Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que seas novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti, te quiero Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón